Hola a todos, soy Strider y quiero compartir con ustedes un pequeño fanfic de Resident Evil es el primer capitulo de este fanfic que escribí hace algunos años y quisiera que me opinaran a ver que les parece si les gusta o no les gusta entonces pues vamos a empezar, disculpen si no soy muy bueno para la entonación o de repente me trabo, pues no soy actor profesional ni nada por el estilo así es que disculpen las deficiencias muy bien, vamos a empezar es un túnel angosto húmedo recorrido por bichos al final de él hay luz y al llegar a ella emerges a un lavabo mugriento por el que se pasean a sus anchas diminutas cucarachas es un baño sucio con un par de lavamanos y un espejo en la pared sobre ellos la lámpara en el techo se apaga a ratos casi a punto de fundirse hay dos cubículos y dentro de uno se escucha una respiración agitada un oficial de policía de raza negra sentado en el retrete intenta meter una a una las balas en su anticuado revólver sin que le tiemblen las manos su rostro transpira profusamente ha decidido salir al hacerlo casi tiene un ataque cardíaco al abrir de pronto y verse reflejado en el espejo del lavabo todo es silencio solo el silencio de su respiración y el leve chasquido de la luz parpadeante escuchando el silencio se asoma lentamente fuera del baño por la puerta es un pasillo vacío solo el piso reluciente y la opresiva iluminación en él sale y camina lentamente hasta otra puerta que rechina de un modo escandaloso cuando se abre en una esquina se recarga contra la pared con el revólver en ambas manos frente a su cara da un vistazo rápido pero solo hay basura en el piso y algunas manchas rojas en las paredes su angustia su angustia aumenta al ver un par de ventanas con trozos de madera rotos que alguien intento clavar con poco éxito avanza pegado al muro y se detiene en una puerta doble grande de color rojizo intenta ver fuera del edificio por las ventanas pero la oscuridad es tal que es imposible divisar algo a través en ese momento un ruido como si se hubiera caído medio techo detrás de la puerta lo hace separarse sobresaltado y con torpeza le da la espalda a las ventanas casi desnudas percatándose de donde se resguarda se aleja también entonces un gruño se escucha en la parte baja de la entrada frente a él sus manos comienzan a temblar intensamente se ven sombras detrás luego horror un órgano rojizo como una lengua surge debajo de la misma recorriendo el piso de un lado a otro el pánico toma totalmente al oficial corre por el pasillo el más rápido que puede al pasar cerca de una ventana cubierta con madera se rasca el brazo con un clavo cruza una puerta y sigue por un pasillo largo hacia una esquina el terror total se apoderá de él al oír pesados pasos en el piso de arriba tan fuertes que dejan caer fino polvo sobre las lámparas que cuelgan del techo al cruzar la siguiente puerta con demasiada promura rompe una vampara y cae de inmediato se levanta para ir por una última de dos hojas en la recepción del edificio la cual está completamente en tinieblas a la izquierda a unos 15 metros está la salida un par de puertas altas con una ventanilla por la que entra luz la cual se refleja en el piso el poli corre hacia ella y a pocos metros topeza con los escalones que no alcanzaba a distinguir dolorido se voltea y arrastra de nalgas hasta la salida donde se recarga jadeando pero aliviado de estar prácticamente fuera del edificio la luz de las ventanas hace un ángulo que ilumine un metro un escaso metro más allá de los pies del edificio aquí entrando a la fantasmada iluminación aparece una mano sanguinolenta manchando la duela petrificado no tiene siquiera fuerzas para incorporarse a un alarido en la garganta el pánico lo consume totalmente cuando tras la mano y un brazo con piel arrancada aparece un cráneo a medio revestir de putre de carne que abre la mandíbula con un gemido grave listo para hincar los dientes en su tobillo abajo se escucha un fuerte grito fuera de la puerta dos disparos crean sendos de orificios en la puerta por donde penetra la luz empolvada esta se abre y medio cuerpo del oficial cae a los pies de alguien que dirige una escopeta al monstruo una detonación, un resplandor y la cabeza de eso se hace a pedazos como un huevo despidiendo hilos de plasma por todo el piso sobre el pantalón y el rostro atónito del tipo de color el agente con asco patea los restos convulsionantes de la criatura mientras su salvador lo alza del piso jalándolo de la camisa ¿Dónde está el jefe? pregunta el recién llegado un tipo de unos veinticinco años cabello lacio y corto, tez blanca vista también como policía pero con un grueso chaleco antibalas no hay nadie todos murieron responde el otro tartamudeano vámonos, vámonos de aquí el otro lo frena tomándolo de las solapas y explica no hay salida, alguien destruyó los puentes del pueblo dime, ¿qué sucedió aquí? monstruos, ¿qué no ves? advierte desesperado todo está infestado es el fin del mundo hombre, yo me voy el tipo de color se suelta y huye a las calles ¿qué haces imbécil? le grita el más joven a un costado de la puerta en el exterior se ve una placa Raccoon City Police Department una linterna ilumina el interruptor de la luz que es encendido el recién llegado se sienta en el piso ya con la luz de la recepción y el edificio encendido saca una cajetilla de cigarros y al momento que la golpea para sacar uno en la calle se oye un alarido lejano seguido de varios disparos sin tomarle demasiada importancia enciende el cigarrillo y da una bocanada profunda que despide luego al aire junto con un resoplo exhausto y algo de sarcasma en sus palabras estupendo dice al ver por todo lugar cadáveres de policías y civiles desmembrados decapitados o aun en peores condiciones bueno este fue el primer capitulo de un pequeño fanfic de Resident Evil estoy hablando horrible con la pronunciación pero bueno espero lo hayan entendido y lo hayan visualizado por decirlo así muchas gracias cualquier comentario es bienvenido soy Strive y nos veremos en un próximo video hasta luego